This is a motherfucking remix Si ve la cámara le gusta modelar Es una estrella y le gusta salir de noche Con ninguna de ellas se va a comparar Si tú quieres mami te raptó en el co-co-co-co-co Te raptó en el co-co-co-co-co Te raptó en el co-co-co-co-co Te raptó en el co-co-co-co ¡Suscríbete! 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 Salí por la noche con un popstar Si te tienes que escapar Chili que tengo un lugar Para brindar con el champán Y tú desnuda en mi cama O en la playa Sé que tienes ganas No me llames Si solo es paradrama No me falles Si sabes que me amas 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 Puta madre, Piero Toda la vida es lo mismo contigo Siempre andas perdido Sé que no soy el más lindo Pero le gusta mi flow Estoy ebrio modo avión Tocando techno en un show Baby, I'll use one more pop Flash es cámara y acción Creo que me enamoré Solo es culpa del alcohol Todo lo que has también Claro que tiene que ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!